Cuando el hombre descubrió que no sabía nada de italiano, me fui corriendo de ese lugar, pero me sentí muy mal por eso. Te dijimos que no escribieras esas mentiras en tu currículum, ¿verdad? Todos en el mundo tenemos errores así, no te preocupes, no importa. Debe ser Ailun, abriré. Lo que más me molesta es que todos quieren trabajar con personas experimentadas. ¿Cómo puedo tener experiencia laboral si no me dan trabajo? Bienvenida, querida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tuna? Hoy estoy mucho mejor. Las chicas me cuidan tan bien, lo aprecio. Como sea, creo que me iré a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Hey, Lul, ¿qué tal tu cita con Ali? Ay, yo... Yo lo amo tanto, de verdad, niñas. Obvio, tu rostro se ve resplendeciente. Ay, chicas. ¿Ustedes creen que Serkan y yo terminemos? Por supuesto que no. Ustedes estarán bien. Mira, Semra, tú no te preocupes. Con eso termino de hablar de ese horrible tema. Y ahora tengo tanta hambre. Pero no me digan que solo tenemos pasta. ¿Podemos freer unas papas, Meral? ¿A esta hora? Claro que no. Porque luego me dirán que estoy gorda como una papa. No, mejor comerán queso y pan. ¿Crees que eso sea suficiente? Si quieren, mejor yo les haré té. Espera. Tú tienes un examen mañana. Mejor yo les preparo el té, ¿está bien? Bueno, muchas gracias. 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 Buen día. Gracias, ¿te gustaría tomar algo de té, Ali? No, no, muchas gracias. Pero, ¿sabes? Tengo otra petición. Tuna Gurzel, quiero que revises todos sus registros. Por supuesto que sí, pero ¿quién es Tuna? Bueno, él es un amigo de las chicas. En realidad es una visita. Si es solo un amigo, entonces ¿por qué lo estamos investigando? No entiendo. Solo hazlo para ver qué intenciones puede tener. Ah, está bien, lo entiendo. Tú tienes un gran problema de desconfianza y es por eso que quieres saber quién es él, ¿cierto? Ya te di una orden, Ali. ¿Puedes comprobar el nombre? Por supuesto que puedo. Gracias. ¿Señora Leriman? ¿Desorpes? ¿Por qué está aquí? Estaba pasando por aquí y, bueno, solo quise venir a saludarla. Y todo lo que sucedió está en el pasado. Y continúa la vida, ¿verdad? Después de todo, perdonar es sencillo. Por supuesto, por supuesto. Excelente. He perdonado. ¿Qué más podría hacer? Entonces, señora Nazan, ¿cómo ha estado usted? ¿Todo le va bien? Claro que sí. La verdad, todo está bien. Soy feliz y disfruto de mi casa y mi riqueza. Qué bien, qué bien, qué bueno. Gracias a la vida por las cosas buenas que nos da. Me alegro mucho por usted, en serio. La vida es misteriosa y siempre llena de sorpresas, ¿verdad? Es como una rueda de la fortuna. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso está ocultándome algo, señora? No, no, nada. No quise decir nada con eso. Bueno, no soy una divina. Solo dije cosas sin ningún tipo de transformación. No. Usted nunca viene sin una razón. Estoy segura de eso. Hay algo sospechoso aquí. Así que mejor dígalo o esto empeorará. ¡Qué atrevimiento! ¿Qué podría empeorar más? Mi vida está en la ruina gracias a usted. Perdí 30 años de servicio al gobierno. Pero mire, yo seré paciente con el futuro. Espere su destino. ¿De qué está ocurriendo? Pronto lo descubrirá. Afortunadamente no necesito vengarme por el pasado. El destino lo está haciendo por mí. Así que yo estaré más que tranquila, señora Nazan. Y usted tenga un buen día. Oh, mejor dicho con sus palabras. Bye. Bye. Se volvió loca. Está perdida. Está histérica por su mala suerte. Yo ni siquiera tengo enemigos. Ay, los locos vienen y van. Quiero alejar a la gente loca. ¡Uf! Gracias. Oiga, jefe. Sí, dime. Revisé los registros de Tuna. ¿Y? ¿Qué salió? Él está limpio. ¿Y por qué tiene tanta curiosidad sobre lo vio haciendo algo mal? No, honestamente no es eso, pero es extraño. No lo sé. No me gusta algo de eso. ¿Por qué es guapo? ¿Será que estás celoso, Alic? No, tampoco es eso. Alic, ¿crees que estoy celoso? Ya respóndeme. Por cierto, ¿cómo es eso de que es guapo, eh? ¿De dónde vino eso? Cuando preguntaste por él, vi los registros limpios y yo decidí revisar su perfil de Facebook. Es tan sensual. Está muy guapo. ¿En serio? Creo que... Él es un tipo normal. No es tan guapo. De todos modos, no me importa. Mira, Fadik, te lo advierto. No quiero que vayas de chismosa. Elul no debe saber de esto o me traerás un trozo. Prométemelo, Fadik. Mantengo como un secreto. Es bien. Bueno. Te pusiste un poco celoso, ¿verdad? Sí, un poco. Digo, tal vez pienses eso, pero... Solo es prevención. Porque sabes que yo no soy un tipo machista o celoso. ¿Que no lo eres? Por supuesto que no. Más bien tus preguntas son de niña inmadura, ¿sabes? Ya deja de reírte. Vete a trabajar. Anda. Sí, está bien. Escuché riéndote. No lo hagas. Por la única que me pondría celoso es por el... ¿Queda claro? Perdón, me callo. Solo presentaré aquí a tu marido. Ya quita esa sonrisa. Chicas, hice café con leche, como lo hace Gedille. Eilu le extraña a veces el sabor tan peculiar de tu café. Gracias. Muchas gracias, en verdad. Disfrútenlo. Extraño a Mert. Pero él está haciéndose el difícil. Me preguntó cuándo se va Tuna. Meral, ¿por qué no le dices a tu novio que mejor los dos salgan? Él siempre está aquí. Ah, ¿qué dices? No dirías lo mismo si el que viniera fuera Serkan. Ah, actúas como una anciana que todo le molesta. Claro que no, Meral. Es un hombre desordenado. Eso me molesta. ¿Cómo dices eso? Él no es una persona desordenada. Cállate. La que es una molestia aquí eres tú. ¿Y tú no pierdes la oportunidad de ofenderme? Ay, niñas, dejen de pelear. Meral, él está enfermo y además está pasando por un momento difícil. ¿Por qué les molesta que él esté aquí? No entiendo, explíquenme. Está bien, no dije nada. Bueno, no lo sé. Ah, digo, intentemos ponernos en su lugar. ¿Creen que nos molestaría esta situación? Pensándolo bien, a mí no me importaría. ¿Verdad? Pues yo estaría desanimada. A ver, niñas, piénsenlo. Una hermosa chica se queda en su casa. Estaría demasiado molesta. Pero piénsalo de nuevo. La chica está enferma y no tiene a dónde ir. ¿En serio sería un problema? En ese caso, aquí está la pregunta. ¿Qué tan enferma está? O sea, ¿en serio está moribunda? ¿Dónde está ese chico? Tengo curiosidad. Debe estar durmiendo todavía. Pues ya se despertó. Déjenme ir por agua y así podré verlo. Ella está loca. Tú debes ser caber. Semre me dijo que eran cinco hermanas y tú eres la única que no había visto. Soy Tuna. ¿Dónde? Encantado. ¿Dónde está? Parece una chica muy dulce. ¿Cuándo se va a ir tu amigo? Ya te dijo, ¿verdad? Se irá cuando se mejore. Espero que eso sea muy pronto. Claro que no. No, 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 no digan tonterías. No, no, no. Él no puede irse. Oigan, es que no es como un hombre que fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ese hombre está en la pesta. Demasiado guapo diría yo. Él no es de este planeta. ¿Qué pasó? Oh, la pregamos. Ella casi no ha tenido nombres en su vida, así que ya perdió la cabeza. Pero él ni siquiera puede estar enojada contigo ahora. Él está lindos. ¿Por qué? Es lindo, pero ¿qué quieres hacer y hacer? Él no tiene nubia más. Tú debes hacerlo. Realmente no lo sé qué ver. No, amiga, él no puede irse. Debería quedarse un poco más. Solo un poco más, por favor, te lo ruego, hermano. Está bien, pero no está escuchada. Eso sería vergonzoso. Sí, que me oiga. ¡Que escuche! ¡Ya, ya, ya! Estoy muy emocionada. Oye, Cadena, se irá eventualmente. Pero te daré algo de tiempo solas con él, ¿de acuerdo? Esa es obviamente una gran idea. Sí, bueno, está bien. Esa es una buena idea. Pero antes de eso, él debería quedarse más porque quiero hacer sopa para él. Está enfermo después de todo y eso lo hago de corazón, ya saben. Claro, por supuesto. Esto es por tu buen corazón, mentirosa. No se rían. Por Dios, mi amigo, si es extraño. A ver, ya. No se rían. Cálmate, ¿por qué te sonrojas? Mírenla. A ver. No se rían. No se rían. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, está bien, que sean solo dos Meralcho, ¿por qué intervienes en mi conversación? Y cuéntame sobre tu puesto creativo Tal vez así pueda elegir esa profesión más tarde cuando al fin me decida por algo a lo que me dedicaré Yo pensé que ibas a ser abogada ¿Por qué no mejor te callas, Meral? Dale, bienvenido Muchas gracias Hola, chicas Hola, bienvenida Bienvenido Solo se me ocurrió pasar por acá para verlas Si tú, amigo, todavía estás aquí, parece que no te irás Las chicas insistieron en que me quede aquí hasta que me recupere Eso es algo que ya sabes Una bebe tu té de limón y mentas Creo que también deberías cubrir tu cuerpo con una manta hasta el pecho Y puedo conseguir un calentador eléctrico para que no pases frío Increíble Increíble Las chicas se preocupan mucho por ti Realmente lo aprecio Todas ellas me cuidan muy bien Esto debe estar frío ya Así que no calentas No, no, no lo hagas No hay necesidad Y tú empaca, levántate Rápido, rápido Vente Vamos a mi casa Ya párate Ven Ali, ¿qué estás haciendo? Su casa está helada y el calentador no funciona ¿Cómo mejorará a este pobre hombre? Cada que este sujeto tose a mí me duelen los pulmones ¿Lo entiendes? Ven Lo haré mejorar en dos días Ven conmigo Vámonos Oye, aquí estoy bien, no hay necesidad Estoy siendo amable e iremos a mi casa Así que no protestes, levántate Ali, por favor, no lo obligues Él no quiere irse Sí, devuélvenos No Devuélvernos No, él no es un vestido Vamos, amigo Ven conmigo Yo te cuidaré mejor que las chicas aquí Vamos Ya No, gracias No quiero molestarte Molestarme a mí Si no vienes conmigo me romperás el corazón Así que vamos ¡Ahora! Tuna, creo que Ali tiene razón Su casa debe ser más cálida Y tendrás una recuperación más rápida Con él deberías ir Ay, eres la mejor Oye, gracias, Angul Gracias Yo opino que mejor debería traer un calentador eléctrico Para que esté caliente Oye, Tuna En realidad Ali tiene razón Ahí mejorarás más rápido Muy bien Ya van tres Por fin estamos de acuerdo Levántate Oiga, niñas ¿Dónde está la chaqueta Y todas las cosas de Tuna, eh? Denmelo todo Ah Dale tu maleta rápido Muévete Espera Quiero cambiarme de ropa primero Iremos en taxi, amigo Muévete Salte rápido Ya tengo todas tus cosas, ¿sí? Bueno, hasta luego, chicas Ay, Lul, tu tonto novio me arruinó este momento No, vieron que iba a entrar en sintonía con Tuna Casi lo iba a lograr Oye, hermana ¿Notas que Calica se lo llevó por la fuerza? Creo que él realmente está celoso Yo no lo creo Él solo está preocupada por Tuna Apuesto que lo es Ah, claro Claro que sí ¿Te reza? No, solo se pregunto Se llevó a mi niña linda Yo estaba ahí hace un momento No arrojaste tu cara Le repito que a mí no me importa si usted es el padre de ellos o no Porque su única familia soy yo, su madre Yo estuve ahí para ellos cuando se enfermaron, ¿entiende? Y la única que estaba ahí cuando lloraban o reían era yo ¿Dónde estaba usted? ¿Eh? ¿Los dejó de niños y ahora vuelve arrepentido? Estaba desesperado Su madre los dejó solos y yo no tenía dinero para mantenerlos Hubiera trabajado Si hubiera estado en esa situación, había hecho todo Incluso pedir limosna ¿Qué parte no entiende? Me arrepentí Me arrepentí de lo que hice Escúchame Regresé por ellos, pero en el orfanato dijeron que los adoptaron Por todos estos años los busqué, señora Y ahora por fin los pude encontrar Vine por mis hijos y me los llevaré muy lejos Está bien, pero no es tanto Usted ha logrado vivir sin ellos durante años Y creo que puede seguir haciéndolo No, váyase de aquí en este instante y nunca vuelva a acercarse a ellos Es mi cercano No sepan Que no voy a usted porque me los llevaré ¿Qué? ¿Que llamaran padre al hombre que no los quiso y los abandonó cuando eran unos niños? ¿En serio lo creen? Está bien, entonces ¿No? Preguntémosles Si dicen no te queremos Vete de aquí, no eres nuestro padre No me quedaré un minuto más en este lugar, se lo prometo ¿Por qué ocho colores diferentes en la misma blusa? Compré todas para encontrar la que mejor combine con el color de mi piel ¡Ay ya! No me molestes Harás compras conmigo hasta que encuentres una linda novia ¿Por qué no entiende? No me detenguidas Porque no se esfuerce ¿Namás está discutiendo con alguien? Creo que sí ¿Qué es esto? Le ruego que no confunda sus mentes porque cambiaron sus vidas en un instante Verne está pasando por tiempos difíciles Cercana ha superado un grave problema de salud Oye, por favor, solo escúcheme Mamá, ¿pasa algo? No pasa nada ¿Y quién es él? Mi niña Yo no soy solo Mamá, ¿qué ocurre aquí? Cercan Hijo Me has convertido Perdón, no lo puedo reconocer Hijo Yo soy tú El señor Yavuz es el marido de su nodriza, hijos Escuchó que superaste el cáncer, así que él está aquí para visitarte ¿Tuvimos una nodriza, madre? Sí Así es Sí, claro ¿Pero por qué nos enteramos hasta ahora? No lo sé, hijo Eso fue hace mucho tiempo Eran unos bebés cuando el señor Yavuz dejó de verlos Así es Eras muy pequeña Los dos lo eran Pero todavía lo recuerdo muy claramente Vayan Pónganle arriba sus cosas en su habitación Vayan El hombre está loco ¿Qué? Está llorando Efne Déjame No, dime que se funciona Mira, ellos están felices aquí Así que le ruego que no les diga nada Y por favor, ya váyase de este lugar No No quiero vivir lejos de mis dos hijos Imposible Está bien, no haga esto por mí Hágalo con sus dos hijos Tome su responsabilidad como padre Y preocúpese por su bienestar Si se alcanza enferma de nuevo Soy capaz de dormir Está bien No les vamos a decir la verdad sobre mí Pero me entraré aquí Para que no pueda quitarse la de muchos Esa es la única opción que tengo para ustedes Oye, lo siento, pero tú y yo no nos llevamos bien No tengo que quedarme en tu casa, en serio No, no, yo tengo que hacer esto Es mejor que te quedes en mi casa en lugar de que estés en casa de ellas Ya, confía en mí ¿Sí? ¿Quién habla? Presione uno para el cuidado exterior de su edificio Buen día, Energía, ¿eres tú? ¿Entonces terminaron de fumigar? Ah, ¿y ya limpiaste todo a la casa? Ah, entonces puedo volver a mi casa, ¿cierto? Nuestro personal experimentado está a su servicio Sí, me había estado quedando en casa de un amigo Bueno, voy a estar ahí muy pronto Déjame la llave en el buzón, ya sabes dónde Sí, sí, te agradezco mucho Ajá, ¿y quién era? La mujer conserje del edificio Dijo que el olor del pesticida ya se había difuminado Qué gran coincidencia Justamente cuando te saqué del apartamento de las chicas recibiste esa llamada Vaya suerte Sí, y no sería una carga para tus hombros Así que podemos detenernos aquí Mi amigo se va a bajar aquí, así que deténgase Aún así, muchas gracias Si sucede lo mismo, me vuelves a llamar Es un trato Adelante Adelante Nos vemos, Loro Mira, este tipo Es una escolia mentirosa Y su casa se limpió una vez que dejó a las chicas Mentiroso Hola, mi bebé Entonces, amiga, eres muy afortunada Porque la hermosa Meral te consiguió tus galletas favoritas Gracias Quiero preguntarte algo, Meral ¿Por qué te diriges a ti misma todo el tiempo como en tercera persona? Ay, no lo puedo creer, Guney ¿Nunca has visto un programa de gente famosa? Si tu respuesta es no, hazlo, por favor Resulta que las celebridades se refieren a ellas mismas hablando en tercera persona ¿No es eso muy ridículo? ¿A dónde fue tú? Casi nos acostumbramos a ir Podemos llamarlo si estás molesto por su ausencia Bueno, yo sí estoy molesto Estaba sentado ahí, resplandeciendo frente a mí Ah, Semre ¿Puedes hablar con Serkan cuando se entere que Gunah se fue? Ey, Gun, eso es imposible Sé que Serkan nunca se acercará a mí de nuevo Semre, mira Podemos hacer algo todos juntos Un picnic o algo parecido Puedes aprovechar para romper el hielo con él y reconciliarse Jamás No dejaré que la madre de mi bebé se siente en la hierba fría ¿Cómo que la madre de tu bebé, Gunay? ¿Que no eres la madre de mi bebé, Songun? Podemos ir a los bolos Es una gran idea Claro Sí, absolutamente Semre Puedes unirte con Serkan en un mismo equipo, ¿está bien? Puedes competir contra el equipo contrario No sería bonito y romántico para los dos Pues yo no puedo ver el romanticismo en eso Espera, espera, Amber No, no Pongamos esto debajo de tu vaso o ensuciarás En realidad es una buena idea Pero tendríamos que usar los zapatos de otras personas, ¿no? Ese no es un lugar higiénico Por favor, hagamos algo más, hermanas Ay, Semre, ya basta No nos estamos tratando de reconciliarlo Si te preocupas por la higiene En serio, hermana Tienes un problema por la limpieza muy grave Está bien, sí, está bien Pero aún así Serkan no aparecerá Cuando escuche que voy a ir Sus esfuerzos irán al caño No te preocupes por eso Yo los llevaré a ir Soy su mejor amigo Yo sé lo que te digo, Semre Lo tengo Ojalá hubiéramos conocido a nuestra nodriza antes Antes de su muerte Ay, pero ¿por qué Serkan? Ella está muerta ahora ¿Qué cambiaría si supieras quién fue ella o qué? Defne, yo no soy tan despiadado como tú Mira, tengo curiosidad por la mujer que nos procuró Me habría gustado conocerla Bueno Ella siempre fue una gran mujer Los amaba mucho, en serio Perdón ¿Qué pasó, Lili? Oye, mamá ¿Por qué no dijiste nada acerca de un nuevo chofer? Así habría buscado a uno más joven y claro, más presentable Señor Yabuz, no se ofenda Pero sí le envío una ubicación por teléfono Apuesto que no entiende ¿Ubicación? Está bien, Defne Tendremos un nuevo chofer más adelante Pero él trabajará para nosotros ahora Además, él sabe una cosa o dos sobre japonería ¿Y usted sabe hacer un jardín japonés, entonces? ¿Japonés? ¿Eso es algo del jardín? Como sea, se está haciendo muy tarde No queremos que pierda su tiempo Por favor Defne Buenas noches, querida Espere Espere Le voy a pedir una cosa No se dirija a ellos como mi niña y hijo querida Y menos adelante Ella oye que los extraños lo hagan Pero ella es mi hija ¿Y acaso cree que ellos lo abrazarán y llamarán papá cuando sepan que es su padre? Le van a escupir en la cara Y ellos dirán ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nos dejara? Está bien Mire, señor Esos niños están muy felices Y mientras trabaje aquí se dará cuenta de eso Y cuando lo vea querrá irse, lo sé Pero hasta este momento No diga nada sospechoso sobre quién es No lo haga Sí, pero no tengo donde quitarlo Tome Quédese en un hotel Por esta noche está bien Pero mañana empezaré a quedarme en esta casa No quiero estar lejos de mis hijos Quiero recuperar cada momento que pasé sin ellos Ahora, buenas noches Oiga, espere Venga Olvide preguntarle ¿Cómo es que encontró a sus hijos Después de tantos años? Una mujer mentira Ella me dijo que sabía dónde estaban mis hijos Y dónde fue gracias a ella Ay, maldita sea Ya veo entonces Lo pedí La veo mañana Que descanse, señora Está bien, está bien ¿Estás lavando los platos? Quítate, yo lo haré Kader, ¿qué estás haciendo? Ya, no me trates así Estoy embarazada Está bien, no enferma Solo son un par de platos Está bien, yo los enjabono Y tú los enjuagas Ah, de acuerdo Suena bien Genial Algo anda mal No, ¿por qué? Porque ya está No es nada Vamos, hermana Solo dilo y ya ¿Por qué sigues suspirando? Quiero invitar a Tuna A jugar bolos con nosotros Kader ¿Por qué estamos haciendo esto? Para reunir a Serkan y a Semre ¿Por qué estaría ahí Tuna? Ay, Semul Semre y Serkan siempre pueden hacer las paces Ellos se aman mucho después de todo Siempre no afectará a nadie Oh, Kader Estás obsesionada con este tipo, ¿no es cierto? Es que es el chico más dulce que yo ¿Y qué tal si tomo el teléfono de Semre y lo llamo? Eso se veía como acoso, ¿verdad? Ay, hazlo todo Llámale e invítalo Por favor, por favor, por favor, por favor Basta Actúes como tonta No seas inmadura Mira, Kader No puedo arriesgar a la reunión de Serkan y Semre Solo porque tienes el capricho de querer verlo ahí Lo siento, no puedo hacerlo Está bien como sea Oye, ¿a dónde vas? No le dije a mi tío a Ser que iba a llegar tarde Le llamaré Y ya no toques nada Yo los lavaré Ya casi los termino No vuelvas Genial, sí lo dejo aquí Bueno, tengo que hacerlo yo misma Vamos a hacerlo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ese es el teléfono de Semre? ¿Estás planeando algo espaldas de las chicas, Kader? No estaba haciendo nada No harás que nos echen de nuevo Te lo diré a Semre No puedo dejar que esos pasen General, cállate Mira, voy a quitar mi mano y te contaré todo No grites, ¿está bien? Pero júrale Dilo Pero gritaré si no me convence Bueno Yo... Quiero ver a Tuna en la reunión de los monos No pude preguntarle a Semre sobre su número Así que lo busqué rápido aquí Ay, qué tonta eres, de verdad Te enamoraste de Tuna, ¿no? No No me enamoré, pero... Me gusta mucho Está bien, Kader Puedo ayudarte con esas cosas Tomaré el control de esto como todo un cupido Tuna estará en los monos mañana ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a hacer esto? Por supuesto que sí, Kader Aunque no me caigas muy bien Creo que te voy a ayudar Harás esto por mí Pero luego me lo despegarás en la cara Y me dirás que te debo una Mira, aunque lo hagas No te voy a perdonar tus acciones del pasado Ay, Willy, ya detente No empieces Está bien No necesito que me perdones Ay, muchas gracias Lo pensé Gracias por ver el video.